Y aquí tenemos al señor Ricardo Montaner, uno de los jurados de La Voz Argentina. Bienvenido, Ricardo Montaner. ¿Cómo andas? Muy bien. Quiero saber qué tiene que tener un participante para que usted toque el botón. Como primer paso, afinación. Segundo, tiene que haber cierta lágrima ahí que te conmueva. Y tercero, intuición. ¿Influye la canción que elige el participante? Influye. Yo te diría que es un 60-40 han elegido canciones en inglés. Y creo que es equivocado. Creo que es equivocado porque el inglés dibuja un poco. El inglés maquilla un poco. Si yo fuese a participar, elegiría un tema en español. Entonces, creo que la elección del repertorio es muy importante y es lo que puede determinar que te quede o no. Muchísimas gracias. A ti.